muy bien ahora a ese glaciar que hemos visto la montaña apreciado ratos cuando tiene 6400 la quinta montaña más alta del perú y la más grande nuestra región cusco ya como se llama ausangate en la dualidad es el hombre es el macho el ausangate y la hembra cual será callan cate callan cate está al costado del ausangate podemos poder apreciar a ese glaciar desde hace 30 años es ser visitado porque alrededor hay muchas lagunas de diferentes colores color turquesa color negro color hasta color rojo por los minerales que hay en lugar